Parale bolas, que se está acabando el año, vacílate lo que queda Está mezclando DJ Pox ¡Abrasura! ¡Yayay! ¡Abrasura! 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 ¡Se siente diciembre DJ Pox! Traigo la contra, la contra, pura contra, para la más amiga, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente, sabio, nexo, indiferente Tabaco, 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 pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie, y no se la des a nadie Que todo ya llevamos una cruz Para de bolas, que se está acabando el año ¡Esto es para ti mamita! ¡Se están llamando DJ Pox! Hoy te he visto, con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegialas de mi amor Tú sonríes, sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo, colegialas de mi amor Ahí va con la típica ¡Wey! 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 Tiene que ser ¡Eh! ¡Siempre! ¡Disiempre! DJ Box ¡Abrazuna! ¡Yayay! Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor Eres para mi una diosa Te quiero hasta el infinito Yo que vivo enamorado De tus ojos, de tu boca ¡Ay! Y de tu cuerpo bonito Y de tu cuerpo bonito Loquito por ciento Eres la razón de no existir Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Por ti, por ti Marta, la cariñosa ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Para de volar! ¡Que se está acabando el año! ¡Vacila de lo que queda! ¡Viva y Vox! Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Con tu amor que te di Con tu amor que me diste Y yo viví angustiado Y muy desesperado Y yo viví angustiado Y muy desesperado Con tu amor que por otro me dejaste Con tu amor que más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste ¡Colombia! ¡Qué linda eres! 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 ¡Bien! ¡What be their Bock had! ¡ HOW ARE YOU!!! ¡Oh! ¡Bien! ¡Oh! Mmm x2 ¡Oh! ¡Ah! Con tu amor que te vas, con tu amor que lo quise No pude retenerte y menos obligarte Y así con tu capricho mi vida marchitaste Con tu amor que con otro me dejaste Con tu amor y más nunca regresaste Con tu amor que con otro me engañaste Con tu amor sin vergüenza te largaste William Niño, la currama Con tu amor fuiste mala me dejaste Con tu amor en gutera me engañaste Con tu amor traicionera me dejaste Con tu amor sin vergüenza te largaste Se siente diciembre DJ Box